Soy un dragón púrpura Ellos no son tu familia, yo sí Si pierdes esta carrera, ellos te lanzarán a la calle Solo lo dices para que hagas lo que tú quieres ¡Cuidado! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Y dronatelo se las tomas del fondo! Y parece que el último en entrar ha terminado